Profesor y compañero, compañeros, perdón, estoy nerviosa. El tema que vamos a ver el día de hoy es nódulo tiroideo y cáncer tiroideo y el equipo está conformado por mi compañera Michelle y su servidora Mara Valencia. Y siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con la definición del nódulo tiroideo. Este pues va a referirse a cualquier crecimiento normal de las células tiroideas que van a formar un tumor dentro de él y también encontré otra definición, el cual lo menciona como un aumento focal de volumen o consistencia localizado en la tiroides que se detecta por la palpación o mediante estudios de imagen y cuyas características van a permitir su distinción del resto del paréntesis. También es importante aquí mencionar que aunque la gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, pues siempre va a existir una pequeña proporción de estos que pueden contener alguna variante de cáncer. Entonces, pues de ahí la importancia de estudiarlos. La que sigue, por favor. Bueno, como epidemiología vamos a tener que esta es la alteración tiroidea más común y nos dice la bibliografía que en los pacientes vamos a encontrar estos nódulos tiroideos por medio de la palpación y se va a presentar aproximadamente de un 4 a un 7 por ciento en nuestra población en general. Niños, adultos, mujeres, hombres, etcétera. Y ya nosotros si indagamos un poquito más en los ultrasonidos, pues vamos a encontrar entre un 30 por ciento pues la aparición de estas de estos nódulos y en necropsias hasta en 50 por ciento de la población en general se han llegado a encontrar. Y ya pues es más frecuente en el sexo femenino con un 94 por ciento, mientras que pues en el masculino es del 6 y esta es una relación de 6 a 1 y tiene una mayor incidencia entre la tercera y la cuarta década de la vida. Bueno, esta frecuencia de los nódulos tiroideos va a aumentar pues con la edad, aunque ecográficamente pues si detectamos estos nódulos entre pues si el 19 al 67 por ciento ya en nuestros adultos que seleccionamos al azar, pues esta frecuencia estima a que los nódulos en los niños va a ser más o menos del punto 05 al 2 por ciento. O sea, sí es presente, pero no es tan común, aunque en las primeras pues edades pediátricas se dice que las tasas extremadamente altas de cáncer en los nódulos tiroideos llega a presentarse hasta en el 70 por ciento de los niños que los presentan. Entonces pues estudios recientes nos dicen que ya en los niños se ha encontrado una mayor prevalencia de cáncer tiroideo alrededor del 20 al 26 por ciento, que es más cercana a la prevalencia que se tiene en los adultos, que es de 5 al 15 por ciento de las personas que presentan los nódulos. Por tanto, pues cuando se descubre que hay algún tipo de nódulo tiroideo en niños, pues se debe informar a estos, bueno a los padres, que la mayoría de los nódulos son benignos, pero que se tiene que indagar para pues descartar que sean malignos. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología del nódulo tiroideo, pues vamos a tener que va a ser multifactorial. Sin embargo, pues vamos a tener principalmente dos factores que van a tener gran relevancia para que este exista. El primero van a ser estos factores que van a ser capaces de estimular la proliferación celular. Y estos, pues bueno, van a ser las interleucinas, los factores de crecimiento derivados de fibroblastos y de crecimiento epidérmico. También el factor de crecimiento de insulina tipo 1. Y bueno, el que va a tener un mayor peso va a ser la hormona estimulante de tiroides. Por otro lado, también vamos a tener algunos factores ambientales que también están relacionados con una mayor prevalencia, como pueden ser la deficiencia del yodo, el factor, digo, perdón, el antecedente de tabaquismo, también el historial de exposición a radiación, o también la ingesta de algún bociógeno natural. La que sigue, por favor. Y bueno, ya como factores de riesgo, tenemos que estos pueden predisponer a la aparición de los nódulos tiroideos, como el sexo femenino, la pubertad, también antecedentes familiares de padecimientos tiroideos, enfermedades tiroideas ya preexistentes, antecedentes de enfermedades relacionadas con problemas endocrinos o esteroides, y también la alimentación pobre en yodo, y pues el más importante va a ser la presencia de la obesidad. La que sigue, por favor. Bueno, hablando ya desde una perspectiva fisiopatológica, el aumento del tamaño del tiroides se puede deber a procesos de estimulación, de inflamación o de infiltración. Bueno, no sé si llegan a tener alguna duda, pues me pueden detener, porque pues sí es un poquito largo esto, pero espero que sí me entiendan. Vamos a empezar con la estimulación, que esta va a ser principalmente por la hormona tirotropina, que va a ser pues la TCH, y este va a tener un mayor estímulo para el crecimiento de la tiroides, tanto para la hipertrofia como la hiperplasia. Y la TCH va a actuar a través de dos vías intercelulares. Primero va a ser la vía del sistema de la adenil ciclasa y la vía de la fósfolipasacel. Ya en ocasiones, pues el estímulo de la TCH no va a pasar por estas vías, sino que va a tener como pues un tipo de receptor que va a tener esta actividad tirosina centrínsica y puede transmitir pues diferentes señales directamente, ya sea intracelular o extracelularmente, pero principalmente es intracelularmente. Y ya diferentes oncogenes pues pueden actuar estimulando las diferentes vías como el complejo del TCH receptor, lo que pues esto podría explicar que hay un crecimiento incontrolado o descontrolado de la tiroides, por ejemplo en el cáncer o en los nódulos tiroideos, aunque sean benignos. Entonces ya como este un poco de resultado, pues va a haber una disminución de esta actividad de los genes supresores que ya en condiciones normales van a inhibir pues el crecimiento celular y van a controlar esta apoptosis y pueden producir un crecimiento tiroideo anómalo. Y en condiciones de integridad pues del eje hipotálamo hipofisisteroides, pues el bocio va a producir una respuesta de una hiperestimulación de la TCH, o sea no va a haber una suficiente producción de hormonas tiroideas como ocurre, no sé, en la tiroiditis autoinmune o una dishormogénesis, pero va a haber un aumento de estas necesidades de hormonas tiroideas. Este sería el caso pues de un bocio simple o hasta un bocio pues de pubertad que suele ser normal porque pues todas las hormonas hacen que pues la tiroides crezca y no necesariamente significa que sea un bocio anómalo o patológico. Y ya puede producir pues una estimulación del crecimiento tiroideo. Ahora, otras hormonas pueden implicarse que serían como las glicoproteicas. Aquí entraría la gonadotropina coriónica humana, la hormona del crecimiento, la lotinizante, la del factor de crecimiento epidémico, que estos ya serían como factores locales de crecimiento. Otro sería el factor del fibroblasto y pues todas sus proteínas transportadoras que conlleven este factor. Y este, el factor de crecimiento transformante alfa y pues otras citocinas. También anticuerpos antireceptor de la TCH. Aquí sería pues el caso de ya enfermedades un poco más graves. Bueno, el contenido intratiroideo del yodo también puede condicionar que haya una respuesta de la tiroides ante estimulos tróficos y una deficiencia del yodo puede producir que haya un aumento de esta sensibilidad de la tiroides con niveles de TCH. ¿A qué me refiero? Bueno, en caso de que sea un excesivo aporte agudo de yodo, va a producirse pues un efecto llamado Wolf-Shakoff y este va a inhibir una organificación del yodo y pues va a evitar que haya formación pues como de grandes cantidades hormonales tiroideas mediante un mecanismo que realmente no se ha estudiado bien o no se conoce bien y probablemente se da pues por una inhibición del RNA mensajero y de la peroxidasa tiroidea, así como de la síntesis de una tiroglobulina. Ya después de todo este show, pues va a aparecer un fenómeno de escape por el que va a restaurarse una síntesis normal de estas hormonas tiroideas y pues por eso se inflama. Bueno, hay como esta estimulación de todas estas hormonas. Bueno, no sé si de estimulación tengan alguna duda. Bueno, ahora sí, ya de inflamación, pues esta va a ser por una infiltración inflamatoria que se va a causar por toda la enfermedad tiroidea autoinmune principalmente que es la causa más frecuente de este bocio en la infancia y en ausencia pues de un déficit de yodo, pues la enfermedad tiroidea autoinmune puede provocar un bocio por otro tipo de mecanismos. Aquí podría ser por una hiperestimulación de la TCH en situaciones de hipotiroidismo, por ejemplo, y la acción local de los anticuerpos antitiroideos. Ahora, la inflamación aguda o subaguda de la tiroides puede ser causada también por microorganismos que aquí serían como virus, bacterias o hasta hongos y puede ser causada por, pues muy poco frecuente, pero por una tiromegalia. Y ya en cuanto a la infiltración, pues este va a ser un caso de diferentes tumores tiroideos que pueden ser benignos o malignos y puede, pues, cursar con un aspecto de nódulo tiroideo. Aquí un ejemplo sería un carcinoma o una adenoma o también un aumento de la tiroides que generalmente se da, pues, de manera asimétrica. Aquí sería un carcinoma anaplásico o hasta linfomas de diferentes tipos. Ya en diferentes enfermedades infiltrativas y metabólicas puede haber un aumento del tamaño de la tiroides por inflamación celular, que aquí entrarían las leucemias, o por depósito de sustancias anormales como una, pues, sería en caso de amiloidosis o cistinosis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ya en nuestras manifestaciones clínicas vamos a tener que la mayoría de los pacientes, pues, van a cursar asintomáticos. Sin embargo, pues, hay muchos síntomas que son como, pues, poco, bueno, que nos dan poca información, ¿no? Porque, vaya, o sea, los niños o los adultos van a tener tos, disfagia, disnea, disfonía, y si llegan a presentar dolor o hipersensibilidad, pues, va a ser principalmente en cuello, mandíbula o oído. Pero, pues, digamos, o sea, es como muy vago, ¿no? Entonces, cuando nosotros sospechamos de que hay nódulos, es más bien por la exploración física, que es lo que les van a explicar, pues, ahorita, que es más como un accidente que se detectan y ya, pues, como que se mandan a hacer más estudios para descartarlo o, pues, sí, para evaluar al paciente. La que sigue, por favor. Y, bueno, en cuanto al diagnóstico, como lo mencionó Mara, pues, es importante tener una historia clínica buena y, al igual, realizar una buena exploración física. Igual, aquí les coloqué dos cuadritos en el cual, pues, hacen las diferencias entre lo posible que puede ser un nódulo de origen benigno y uno de origen maligno. En el origen benigno, pues, vamos a tener aquella historia familiar de nódulo tiroideo benigno o de bocio. También de tiroiditis de Hashimoto o de alguna enfermedad tiroidea autoinmune. También puede existir algunos síntomas como de hipo o hipertiroidismo, que ya los hemos visto. También puede haber dolor o hipersensibilidad asociado con el nódulo. Ahora, a la exploración, podríamos encontrar un nódulo suave, liso y móvil. Y, normalmente, suele haber un bocio multinodular sin un lóbulo dominante. Estas serían las características de algún nódulo benigno. Y, ahora, en cuanto al maligno, pues, tenemos que sospechar en aquellas edades que son los extremos, como pueden ser menores a 20 o mayores de 60 años. También en el sexo masculino es importante, ya que, bueno, en esta bibliografía mencionaba que el nódulo maligno es el doble de la posibilidad que pase en un hombre que en una mujer. También es importante ver el crecimiento. Este suele ser rápido. También si ya hay presencia de disfagia o de disponía. También es importante el historial de una radiación externa durante la infancia o la adolescencia. También la presencia de linfadenopatía cervical. También la historia de haber tenido, pues, cáncer de tiroides. También si tiene un nódulo tiroideo firme, duro, irregular y fijo. Y, pues, finalmente, la historia familiar de alguna neoplasia endocrina múltiple. Y, bueno, algunas enfermedades como pueden ser la de Coden, la de Garner o algún dato clínico que oriente hacia estas patologías. La que sigue, por favor. Y, posterior a esto, pues, vamos a tener los estudios de laboratorio. Es importante decir que el abordaje inicial para estos pacientes inicia con la funcionalidad de la glándula. Por lo cual, pues, es importante medir lo que es la TCH y, de ser posible, la T4 libre. Entonces, vamos a tener que si encontramos una TSH suprimida, lo primero que debemos realizar es una demografía tiroidea. Ya que, bueno, más adelante los vamos a ver, pero los nódulos isofuncionales o hiperfuncionales, pues, van a tener una menor probabilidad de que sean malignos. Y, bueno, si tenemos una TSH elevada, lo principal es ir a realizar un ultrasonido, ya que hemos visto que el TSH elevado por arriba de la media del rango normal nos va a equivaler a un riesgo de dos o tres veces mayor para que sea cáncer. La que sigue, por favor. Y, bueno, vamos a seguir con lo que es el ultrasonido. Este, pues, va a ser el método de gabinete más utilizado para evaluar, pues, morfológicamente lo que es la tiroides. Y es así llamado el estándar de oro para ver el volumen glandular y la presencia de nódulos. Entre sus ventajas es que nos va a permitir la identificación en tiempo real de las estructuras y puede detectar desde dos milímetros de diámetro estos nódulos. También, pues, nos ayuda a estimar el flujo sanguíneo de la región de la glándula. Ayuda también a ver las características de linfadenomegalias existentes. Y se dice que ayuda a encontrar de un 20 a un 50% de nódulos que no se han encontrado la palpación. Ahora, en cuanto a sus desventajas, pues, vamos a tener que es difícil la evaluación de la glándula en gran tamaño. También, pues, suele haber distorsiones de la imagen, ya que, bueno, producido por el aire que pasa de la tráquea. Y, bueno, también hay muy escasa visualización de porciones subesternales de la tiroides. La que sigue, por favor. Y, bueno, les coloqué un cuadrito igual en donde puse algunas características de lo que se puede observar en un nódulo benigno y en un nódulo maligno. En cuanto a la vascularización, pues, vamos a tener que en los benignos suele ser poco o nulo, mientras que en los malignos suele haber una hipervascularización con flujo intranodular. También suelen haber cortocircuitos arteriovenosos, los cuales, pues, son principalmente indicadores de angiogénesis. Y también se muestra un índice de resistencia. En cuanto al contorno, pues, vamos a tener que el benigno van a ser bordes claramente definidos del resto del parenchima tiroideo. Estos suelen ser regulares y suelen tener un halo hipoecoico circundante. Mientras que los malignos vamos a tener márgenes irregulares o borrosos y va a haber una ausencia del halo o un halo irregular. En cuanto a las calcificaciones, pues, menciona que en los benignos normalmente no hay. Y si hay, pues, suelen ser periféricos. Mientras que en los malignos, pues, van a haber microcalcificaciones. Y finalmente, en cuanto al contenido del nódulo, en los benignos, pues, suelen ser quísticos o anecoicos. Mientras que en los malignos, pues, suelen ser sólidos e hipoecoicos. La que sigue, por favor. Y, bueno, aquí les coloqué lo que es el sistema de T-RATS. Este fue un sistema que se realizó como para poder clasificar a los nódulos y saber, pues, por medio de su puntuación, cuál es la posibilidad de que estos sean malignos. Y, bueno, del lado izquierdo les coloqué todos los criterios que toman en cuenta, como la hipoicogenicidad, las microcalcificaciones, los bordes irregulares y, bueno, entre otros. Y del lado derecho les coloqué cómo es que se van clasificando. Va desde un T-RATS-1, que es una tiroides normal sin ninguna lesión focal, hasta un T-RATS-6, en el cual nos menciona que ya es muy probable mayor al 85% de que sea maligno y que para esto, pues, es necesaria la biopsia o la punción. La que sigue, por favor. Y, bueno, aquí les coloqué, igual, un ultrasonido en el cual se puede ver un nódulo sólido quístico, en el cual, pues, el componente sólido se observa isoicogénico, vascularizado. Y, bueno, también menciona que hay microcalcificaciones y, pues, va a presentar un riesgo de malignidad de acuerdo al T-RATS de 5, o sea, mayor al 86% de que sea maligno. La que sigue, por favor. Ahora, también podemos utilizar lo que es la gamografía tiroidea. Sin embargo, pues, esta es considerada más cara y menos específico que el ultrasonido. Sin embargo, pues, esta nos va a ayudar a evaluar la función tiroidea residual y la detección de áreas de tejido tiroideo funcionalmente autónomo. Ahora, la gamografía va a funcionar por medio de la captación de radionúclidos, lo cual en los nódulos nos va a ayudar a clasificarlos como hiperfuncionales, isofuncionales o hipofuncionales. Y de acuerdo, esto se va a dar de acuerdo a la captación de la TSH. Entonces, teniendo estos tres grados, pues, vamos a poder ver la posibilidad de que el nódulo sea maligno. En los hiperfuncionales, pues, va a ser menor al 5%. En los isofuncionales, va a ser menor al 10%. Y los hipofuncionantes, pues, van a ser del 8 al 12% de malignidad. La que sigue, por favor. Bueno, esa es una imagen más o menos de cómo se vería, pues, en la gamografía. Ah, bueno, les había puesto una tabla, pero no sé por qué no se ve. Pero bueno, este, vamos a tener que este estudio nos va a permitir, como ya mencionó mi compañera, pues, clasificar estos nódulos, ¿no? Pero también hay otros dos grandes grupos. Aquí entran los nódulos calientes o funcionales y fríos o no funcionales. Y dependiendo de la, pues, radiactividad del nódulo en comparación con el resto de la tiroides, pues, nos va a decir que el nódulo caliente va a tener, pues, muy pocas posibilidades de ser maligno, como ya mencionamos, a menos del 5%. Mientras que el frío, pues, en niños normales va a sugerir con mucha precisión o mucha fuerza que se haya un carcinoma, ya con una probabilidad del 50% de ser maligno. La limitación de esta gamografía tiroidea, como ya lo mencionó mi compañera, pues, sí son varias. Es que es cara, es poco accesible y también, pues, que es una técnica de imagen que es de dos dimensiones y esta va a ser una superposición de nuestro tejido tiroideo normal funcional con el tejido anormal. O sea, solo esta diferenciación. Y no va a diferenciar realmente, pues, las lesiones benignas de las malignas. O sea, no te va a decir, ah, si es cáncer o no es cáncer. Y no va a detectar tampoco, pues, nódulos que tengan un tamaño que sea menor a un centímetro de diámetro. Y, bueno, teniendo, pues, ya este estudio, el siguiente paso del diagnóstico de los nódulos calientes, pues, sería determinar si son autónomos o dependientes de la TCH, que es justo lo que les acaba de explicar Michelle. O sea, los nódulos tiroideos con función autónoma, pues, van a ser raros en los niños, pero siguen un curso un poco más rápido y progresivo que en los adultos. Y ya suelen ser, pues, independientes de la TCH y pueden aparecer como, pues, nódulos solitos en áreas parchadas o también como nódulos múltiples. Y ya la evolución clínica de los nódulos autónomos, pues, sí es variable. Pero básicamente, pues, se puede dividir en cinco grupos, que es el primero, que es sin cambios en la función, pues, tiroidea, pero persiste la autonomía. Después tenemos que ya hay un cambio del nódulo y es de caliente a indeterminado y persiste la autonomía. El tres es ya un restablecimiento de la dependencia de la TCH con un restablecimiento de la dependencia también autónoma y una degeneración del nódulo. Y ya el quinto son transformaciones del nódulo de no tóxico a tóxico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a tener que los nódulos fríos son los de la izquierda y los calientes de la derecha. Y los nódulos fríos en los niños, pues, sí son importantes, pero no son realmente muy específicos. Entre sus causas, pues, entran muchos, o sea, serían quistes, adenomas, tiroiditis, bocio nodular no tóxico y carcinomas. Pero siempre existe la posibilidad de que un nódulo discreto y fría, pues, sí sea un carcinoma en niños ya con glándulas tiroideas de aspecto normal. O sea, simplemente está ahí y, pues, es un carcinoma. Y los nódulos fríos, pues, solamente pueden descubrirse por medio de esta gamografía si miden por lo menos 8 milímetros de diámetro. Y pueden no detectarse si la captación de la glándula, pues, es muy bajita. Y los nódulos se encuentran localizados, no sé, por ejemplo, a la periferia. O sea, sí es como más difícil para el estudio que los puedan encontrar. Y, de hecho, hay ocasiones en que un nódulo caliente en realidad es un nódulo frío. O sea, está raro porque, pues, no siempre es como muy certero. Y si se encuentra, por ejemplo, en la parte anterior o posterior de la glándula tiroides y tiene un tejido funcional por delante o por detrás, pues, en estos casos la proyección oblicua, pues, nos puede dar esta diferencia. Y estos pacientes son como los más difíciles de diagnosticar porque, pues, el límite entre que sea una lesión benigna y potencialmente maligna, pues, está muy poco definida y por eso debemos prestarles mucha, mucha atención. La que sigue, por favor. Y, bueno, finalmente llegamos a lo que es la citología por aspiración, que va a ser el mejor método costo-efecto, debido a que, pues, va a ser el único método que nos va a ayudar a distinguir al 100% si es un nódulo maligno o un no benigno. Este se va a recomendar realizar en todos aquellos nódulos mayores de 10 milímetros o en aquellos menores de 10 milímetros, pero que tengan datos objetivos de malignidad. En general, la técnica, pues, se va a realizar dos a cuatro aspiraciones de diferentes sitios del nódulo y se van a hacer en un frotis, el cual se va a fijar con alcohol y finalmente se va a teñir. Este, bueno, también es importante decir que algunas veces se realiza con ayuda del ultrasonido, ya que este, pues, nos va a ayudar a aumentar la cantidad de material obtenido para la interpretación y también nos ayuda a disminuir el número de muestras inadecuadas en al menos un 5%. La que sigue, por favor. Y, bueno, nada más como dato, es importante saber que la lesión maligna, pues, más frecuente va a ser el carcinoma papilar de tiroides, en el cual, pues, este se caracteriza por el aumento en la celularidad. Suele haber células agrupadas en la lámina y grupos de células con escaso citoplasma y pseudoinclusiones y hendiduras nucleares que van a ser, pues, las alteraciones típicas de la neoplasia. La que sigue, por favor. Igual les coloqué unos cuadros en el cual, pues, podemos ver los resultados que se obtienen casi siempre en los nódulos. La primera son las delignas en un 70%, malignas en un 5%, sospechosos o insatisfactorios en un 10% o no diagnosticados en un 10 a un 20%. Este estudio va a tener una sensibilidad del 83% y una especificidad del 92%. E igual les coloqué las categorías diagnósticas de la citología tiroidea por aspiración, esto debido a la Asociación Americana de Tiroides de la guía del 2006, el cual, pues, nos da cuatro parámetros. La que sigue, por favor. Bueno, este es un diagrama de flujo que nos puede resumir un poco como todo lo que les acabamos de decir y, pues, ya incluyó otros datos, por ejemplo, si son nódulos quistosos o no. Entonces, pues, ya si como que lo quieren checar más adelante, pues, ahí está. La que sigue, por favor. Bueno, ya entrando al tratamiento, vamos a tener que la estirpación quirúrgica de un nódulo, pues, está indicada cuando la citología por aspiración por aguja no nos proporciona un diagnóstico claro, sobre todo, pues, en niños que son menores de 10 años y el quiste, pues, va a aumentar de tamaño. De hecho, también, pues, si el nódulo es sólido, mixto o sólido quiste. Y aquí tenemos estas indicaciones quirúrgicas, por ejemplo, que sean síntomas locales asociados, que haya hipertiroidismo, que se tenga un crecimiento del óvulo, que se den ya resultados sospechosos de la BAP, que ahorita vamos, bueno, que es la que les acabo de explicar mi compañera, pero también la vamos a ver en cáncer. Y también que ya se haya hecho una... ¿Mande? Bueno, una lobectomía tiroida total o casi total y, pues, que se necesite realizar, pues, ya una cirugía, pues, para retirar por completo la tiroides. Y, bueno, la estirpación del nódulo benigno o quiste, pues, suele ser ya curativa y no va a requerir ningún tipo de terapia adicional. Y si el nódulo es histológicamente, pues, idéntico a un folículo linfoide, pues, indica una tiroiditis linfocitaria crónica y, pues, aquí se debe ya evaluar al paciente para determinar si existe hipotiroidismo primario, por ejemplo. Y ya el tratamiento del nódulo dependiente de la TCH con nevotiroxina, pues, no se va a recomendar realmente y esta terapia médica, pues, supresora se basa ya en datos clínicos, así como, pues, estudios in vitros. Estos estudios, pues, nos han dicho que el tejido tiroideo, pues, ya incluyendo algunas neoplasias, pues, puede llegar a disminuir el tamaño cuando se suprime la TCH y aumenta, pues, bajo el efecto de esta hormona. Pero se piensa que el nódulo no va a disminuir de tamaño, pues, si se suprime de tal forma a esta hormona porque no se encuentra bajo un control ya neuroendocrino, o sea, simplemente, pues, ya perdió esa capacidad de controlarlo y, por tanto, pues, es potencialmente maligno. Cuando no hay esta respuesta al tratamiento, pues, aumenta la posibilidad de que sí se haga maligno al 10%, mientras que si hay una disminución del tamaño del nódulo, pues, esta reduce solo al 7%, pero, pues, sigue siendo como este intervalo del 7 al 10%, o sea, realmente, pues, no se recomienda. Y el punto más débil de la prueba terapéutica con hormona tiroidea, pues, es que a pesar de que hay posibilidades iniciales del carcinoma y que son bajas, muchos nódulos benignos, pues, no pueden disminuirse de su tamaño, simplemente hay que retirarlos y ya. Y, pues, por otra parte, la malignidad no puede ser como excluida cuando el nódulo disminuye del tamaño porque puede volver a aparecer, o sea, el quitarlo o hacerlo más pequeño no va a quitar el problema. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una imagen que no es de la mejor calidad, pero, pues, creo que explica o ejemplifica bien lo que quiero enseñarles para que entiendan la siguiente diapositiva. Vamos a tener que hay distintos tipos de tiroidectomía, que la primera puede ser una hemitiroidectomía que solo se va a retirar la mitad de la glándula, después solo un lóbulo, que es la lóbuloistectomía, junto con el ismo de la tiroides, o también puede ser una tiroidectomía total. Después tenemos una tiroidectomía subtotal que aquí vamos a conservar en la primera, pues, los polos superiores de la tiroides. La segunda solo se conserva un tercio superior de un lóbulo, ya sea izquierdo o derecho, y pues ya no vemos, pues, por ejemplo, el ismo. Y ya si solo es una ismectomía, pues, solo se retira ese ismo. Y la que sigue, por favor. Aquí esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos un nódulo benigno solitario, pues, ¿aquí qué se recomienda? Bueno, que se dé una lobectomía con una ismectomía. Si son nódulos bilaterales, pues, ya sí sería una tiroidectomía, si no es que casi total. Después, si es una glándula tiroidea con existencia subesternal, pues, aquí puede hacerse una resección vía cervical, y ya rara vez, pues, una esternotomía media, pues, va a ser necesaria, además de la lobectomía, o una tiroidectomía total. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos otro tipo de tratamiento que es la inyección percutánea de etanol que va a ser guiada por ultrasonido y esta va a ser considerada muy efectiva cuando hay lesiones quísticas o lesiones un poco más complejas que pueden llegar a ser mixtas con predominio de componente líquido. Esto es importante porque es fácil que, o sea, este fácilmente podría llegar a ser como el tratamiento de primera línea para estos nódulos quísticos que son recurrentes y ya una vez descartada la lesión maligna. Bueno, se considera su uso también, pues, para estos nódulos tiroideos que son funcionantes autónomos menores a 5 mililitros con componente, pues, líquido y se debe suspender, pues, si el procedimiento causa dolor o cambios en la voz o presencia de tos, por ejemplo. Ya la inyección con el etanol, pues, no va a estar indicada en el tratamiento, pues, del nódulo tóxico, el bocio tóxico multimodular, este, porque puede haber una alta recurrencia de que vuelva a surgir y porque existen otras alternativas a estos tratamientos que son muchísimo más eficaces que en inyección precutánea de etanol. Ahora, no va a estar indicada tampoco, pues, en los nódulos fríos porque se requiere de muchas repeticiones, puede llegar a inducir a efectos adversos como el dolor cervical transitorio que, pues, es un síntoma muy molesto y puede complicarse con disfonía, por ejemplo, que se atribuye a que ya hay un daño en el nervio laringio recurrente y puede llegar, pues, a pasar desapercibida algún tipo de neoplasia maligna. Ahora, recordemos que los nódulos fríos pueden malignificarse muy fácilmente y muy rápido y por eso, pues, podemos esconder la enfermedad cuando, pues, está ahí, ¿no? Diciéndonos, aquí estoy haciéndome maligno. Entonces, no se debe realizar, pues, en grandes nódulos y tóxicos y con volúmenes mayores de 5 mililitros porque la tasa de cura, pues, es muy bajita y la recidiva muy frecuente. La que sigue, por favor. Otro tratamiento, pues, es el radioyodo y los nódulos tiroides autónomos, pues, son más radiorresistentes que el ocio tóxico difuso, por lo que, pues, son necesarias varias dosis de radiación, pues, sí, que son altas para el tratamiento exitoso de un nódulo tiroideo hiperfuncionante. Ahora, este va a permitir la evaluación de las áreas que funcionan como autónomamente y, pues, va a llevar al paciente a un estado de euteroidismo entre un 80% y ya después del tratamiento con esta dosis ablativa, pues, el volumen de la tiroides sí puede disminuir, por ejemplo, a los tres meses. Se dice que este, o sea, como que el máximo es el 35% y ya en 24 meses puede disminuir en un 45% el bocio. Ahora, es importante mencionar que, pues, el hipertiroidismo se atribuye a un adenoma hiperfuncionante o también a un bocio nodular tóxico, pero puede haber también, por ejemplo, hipotiroidismo si la cantidad del tejido normal pues es pequeñito, o sea, ya no habría tanta producción de hormonas, ¿están de acuerdo? Porque la función de esta va a estar disminuida por coexistir con una tiroiditis autoinmune o, por ejemplo, un daño de tejido normal contigo a causa de qué? Pues, de una inducción de anticuerpos antireceptores de la TCH y ya la radioterapia pues va a ser útil cuando los niveles de la TCH son mayores de 0.5 unidades internacionales sobre mililitro y no se va a curar definitivamente el trastorno, o sea, se puede repetir entre 3 y 6 meses y no se han demostrado pues efectos como estocásticos significativos secundarios a esta radioterapia, entonces, pues, es bastante efectivo la verdad. La que sigue, por favor. Estas son indicaciones y contraindicaciones de cuándo sí y cuándo no se puede utilizar pues el radio yodo, por ejemplo, las indicaciones es que sean pues de voces pequeños, menores a 100 mililitros, no malignos, que sean pacientes con tratamiento quirúrgico previo y que pues no necesiten otra cirugía, que el riesgo de la intervención quirúrgica pues sea elevado, entonces, pues necesitan otra alternativa y pues es esta y también que sean pacientes de la tercera edad y que tengan enfermedad cardíaca y pues una intervención sería muy peligrosa. Ahora, contraindicaciones pues que esté embarazada la mujer, que esté en lactancia, que sean pacientes con síntomas compulsivos, con nódulos muy grandes o que no haya una resolución inmediata y pues, perdón, que haya una resolución inmediata y pues que no se necesite como tal pues ya el radio yodo y bueno, antes de la ingestión de las drogas con un alto contenido de yodo como la miodarona o solución saturada de yoduro de potasio y la aplicación de material contrastante yodado pues sí debe evitarse al menos antes de administrarse el radio yodo y se deben suspender estas drogas antitiroideas tres semanas previas e instalarlas de nuevo o bueno, darlas de nuevo de tres a cinco días después de que se dio el tratamiento pues para incrementar su efectividad y pues para que no vaya a tener pues ningún tipo de interacciones. Ahora, para el seguimiento pues sí se debe hacer una medición de niveles de la TCH, de la T4 libre y de la T3 libre. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si hasta el momento tengan alguna duda. ¿Todo bien? No, no, todo bien. Ok, bueno, vamos a empezar con cáncer tiroideo y este nos dice que pues es un tumor endocrino pues que afecta a la glándula tiroides que es muy frecuente hasta el 90% y va a representar 1% de las neoplasias malignas de todos los pacientes. Se va a encontrar entre los 10 primeros cánceres que afectan al sexo femenino y entre el 80 y 90% pues sí son carcinomas papilares y del 10 al 15% son carcinomas policulares. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener que como tal en México no hay datos epidemiológicos sobre esto, sin embargo, pues nos vamos a guiar con los datos de algunos institutos como puede ser el Instituto Nacional de Cancerología en el cual nos menciona que esta es la neoplasia endocrina maligna más frecuente. También menciona que ocupa el octavo lugar de todas las neoplasias malignas en mujeres y que como tal el cáncer de tiroides va a ocupar el sexto lugar de mortalidad en mujeres mexicanas. Finalmente, también en el 2010, gracias al registro histopatológico de neoplasias malignas en México, se registraron en ese año 1,942 casos de cáncer con una prevalencia de 1,9 casos por cada 100,000 habitantes. La que sigue, por favor. Bueno, voy a explicarles la etiología y la verdad es que yo les puse como igual poquita información como las otras diapositivas de esto porque considero que es mucha, entonces siéntanse con la libertad de atenderme si es que lo necesito o si hablo muy rápido. Entonces, pues vamos a tener que posiblemente pues el factor etiológico más importante que se ha identificado pues es como tal la radiación durante la niñez que sea principalmente en el cuello y la cabeza y el riesgo aumenta pues significativamente cuando la dosis total de la radiación es muy grande pero se administra en un periodo corto de tiempo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El riesgo también aumenta pues cuando hay una relación inversa en la edad del paciente y desafortunadamente pues la radiación obliga pues obligada del área por ejemplo por razones terapéuticas como tumores malignos primarios pues frecuentemente también se asocia a neoplasias secundarias y las posibilidades de que se presenten estas neoplasias en las tiroides puede aumentar cuando la radiación alcanza o supera pues los 750 rats y su incidencia aumenta 10 años después de exponerse por ejemplo al paciente a la radiación. Ahora, la incidencia de los nódulos tiroides en los niños radiados pues sí es del 30% de los cuales un 36% suele malignificarse muy rápidamente y forma carcinomas papilares y foliculopapilares. Ya los antecedentes perdón, los accidentes radioactivos juegan un papel muy importante para nuestra etiología y aquí un claro ejemplo sería por ejemplo el incidente de Chernobyl en Ucrania del año 1986 porque pues grandes poblaciones sí se vieron muy afectadas por estar expuestas a tanta radiación sobre todo al yodo radiactivo y cuatro años después del incidente pues observó un aumento en la incidencia del cáncer de tiroides en los niños y en un estudio realizado pues a estos mismos se encontró que el cáncer no presentaba por ejemplo diferencias con el sexo pero sí se daba como más comúnmente en niños que mientras más chiquitos fueron expuestos pues más fácilmente desarrollaban la enfermedad y era muy agresivo en su presentación y más frecuentemente pues era de tipo papilar y estaba muy asociado con enfermedades tiroides de tipo autoinmunitario ahora ¿a qué me refería con el tiempo de exposición? bueno el periodo de latencia de la presentación del cáncer tiene que ver con esta presencia de oncogenes ya que cuando hay periodos cortos se asocia con oncogenes como el RET-PTC3 que lo que hace es que el crecimiento sea muy rápido con mucha agresividad y con una diferenciación estructural por otra parte cuando el periodo de latencia pues es largo se va a asociar con los oncogenes RET-PTC1 y estos pues causan un crecimiento más lento con mayor diferenciación y son menos agresivos en las zonas volcánicas también hay una incidencia muy alta del cáncer de tiroides y también en regiones geográficas que haya mucha abundancia de por ejemplo yodo pues va a haber como tiroides digo cáncer de tiroides o tumores que tienden a ser de tipo papilar y en las zonas que tienen deficiencia de yodo pues son como más de tipo folicular esto es como la mayor diferencia que hay entre las zonas en las que viven las personas la siguiente por favor por otra parte pues también tenemos a los factores genéticos que como la mayoría de los cánceres pues el origen de los carcinomas de tiroides puede explicarse por medio de dos mecanismos que el primero es la activación de un protooncogen o la activación de los genes supresores de los tumores en los protooncogenes pues está principalmente el RET bueno aquí también tenemos a los genes supresores que sería el PTEN y el famosísimo P53 que pues está presente en muchas cánceres y el protooncogen RET se va a localizar en el cromosoma 10 y habitualmente pues no se encuentra en las células foliculares de las tiendolas tiroides ya la mutación de este gen o su sobreexpresión puede causar esta desregulación y puede producir que haya una proliferación benigna o pues esta explicación del cáncer o sea esta etiología y estas mutaciones pues si se han encontrado como en carcinoma papilar o de tiroides bueno estos cambios del gen RET pues se han descrito con una alta frecuencia no solamente en los niños expuestos a la radiación de por ejemplo en incidentes como el de Chernobyl sino también en los que recibieron la radiación por cualquier causa como les mencionaba hace ratito que pues algún tipo de tratamiento previo por alguna otra patología y pues el protooncogen RET también se asocia con el carcinoma medular de las glándulas tiroides que entra en una clasificación que ahorita las voy a explicar ahora los otros oncogenes que se han encontrado en este tipo de cáncer son RAS, BRAF y la fusión de PAX8 PPAR gamma y PTEN en el carcinoma medular de la tiroides pues que corresponde al 5% de todos los carcinomas de tiroides en los niños la genética pues si desempeña un papel demasiado importante ¿por qué? pues porque comprende dos síndromes genéticos que el primero es el de neoplasia endocrina múltiple que es por sus siglas en inglés MEN que es el que tienen en la diapositiva el de tipo 2 que es el más importante este se transmite de forma autosómica dominante y la mutación genética responsable se va a encontrar en la región de RET que es el que ya mencionamos es un inicio entonces todo se lleva como muy de la mano y ya el otro carcinoma de tiroides medular familiar también se relaciona por otra parte tenemos a MEN de tipo 2A que es multicéntrica es frecuentemente bilateral muy agresivo se asocia con este feocromocitoma unilateral o bilateral hiperparatiroidismo causado por la hiperplasia o el adenoma de la paratiroides y la MEN de tipo 2B va a incluir además del carcinoma medular de la tiroides una feocromocitomina este neuromas de la mucosa del tubo digestivo y áreas subconjuntivales y también anomalías en el esqueleto entonces pues implica muchas alteraciones genéticas que la verdad son de muy mal pronóstico para los pacientes la que sigue por favor bueno esta es la clasificación que les mencionaba que esta es una clasificación histológica del cáncer tiroide que se divide en tres partes que son originarios de las células foliculares que son bien diferenciados o indiferenciados en los bien diferenciados tenemos al papilar folicular y las células de Hartung y las indiferenciadas son anaplásticos o de células pequeñas los originados de las células C son carcinoma medular y los misceláneos son el sarcoma los linfomas y los tumores metastásicos que ya son los peores y son súper súper agresivos la que sigue por favor ahora en cuanto a los factores de riesgo como ya vimos pues el principal va a ser aquel antecedente de radiación para tratar cualquier afección de acuerdo a la cabeza o en el cuello también el antecedente familiar de alguna enfermedad tiroidea ser del género femenino también de la etnia asiática y también bueno el antecedente familiar de algún síndrome de Gartney de la enfermedad de Coden del síndrome de Peltz-Heggers y también de la tiroiditis de Hashimoto esta última pues toma gran relevancia ya que se dice que va a tener de un riesgo del 67 a 80 veces superior que la población en general para desarrollar pues este tipo de neoplasia la que sigue por favor bueno esta es una tabla de los factores de riesgo que predisponen por ejemplo la enfermedad tiroidea benigno maligna y aquí nos marca por ejemplo los puntos importantes de la historia clínica que es lo que nos interesa en una mayor probabilidad de ser benigno maligno así como de las características físicas los factores serológicos y de los estudios que nos interesa observar en gamografía ultrasonido biopsia por aguja y la terapia con la levotiroxina la que sigue por favor y bueno vamos a comenzar con la fisiopatología es importante decir aquí que como ya vimos pues etiológicamente pues va a tener pues diversas causas sin embargo pues yo les voy a explicar un poco de qué es lo que pasa en nuestra célula para que haya un mayor crecimiento celular y posteriormente se cree lo que es una hiperplasia entonces pues bueno vamos a tener el estímulo permanente en la glándula por medio de la TSH esta TSH va a comenzar a estimular el crecimiento mediante la fijación hacia sus receptores en la membrana posteriormente a esto pues vamos a tener que se van a activar dos sistemas de transducción de las señales de la célula el primero va a ser el sistema de la adenilciclasa en este sistema pues al activarse va a comenzar a ir a sobre sobre lo que es el ATP posteriormente este ATP va a formar lo que es un AMP cíclico este AMP cíclico va a ir sobre la proteína sinasa A y va a comenzar a activarla cuando esta se activa va a comenzar la fosforilación de las proteínas del citosión y también va a ayudar al crecimiento celular posteriormente pues este AMP cíclico cumplido ya su función pues se va a hidrolizar la que sigue por favor y la otra vía de las que les voy a hablar va a ser la de la fosfolipasa C y de nuevo vamos a tener a nuestra TSH que se va a fijar hacia sus receptores que están en la membrana estos posteriormente van a ir sobre la fosfolipasa C y la van a activar esta fosfolipasa C se va a ir hacia lo que es el fosfatitil dinositol difosfato el cual al activarse pues nos va a provocar la formación de diacilglicerol e dinositol trifosfato ahora el diacilglicerol se va a fijar a la proteína sinasa C y la va a activar esta proteína sinasa finalmente activada va a comenzar a fosfolipas todas las proteínas unidas a la membrana y a las citosólicas y pues va a comenzar a ver la estimulación para el desarrollo de células por otro lado pues vamos a tener lo que es el inositol trifosfato que comenzará la movilización de las reservas intracelulares de calcio y con esto va a comenzar un aumento del calcio intracelular este calcio se va a comenzar a fijar en lo que es la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina y va a activar lo que son las proteínas sinasas dependientes de este calcio-calmodulina ahora este calcio-calmodulina va a comenzar a actuar fosforilizando todas las proteínas del citosol y por tanto pues va a estimular el desarrollo también de la célula entonces es así como llegamos a la conclusión de que el TSH pues es el factor de crecimiento glandular bajo estímulo de tiroides pues que hace progresar el cambio morfológico celular y también va a ayudar a inducir la multiplicación de las células que en última instancia van a provocar lo que es una hiperplasia y finalmente este una perdón primero una hipertrofia y finalmente la hiperplasia glandular la que sigue por favor ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas pues bueno mencionan que en este tipo de cáncer no en la gran mayoría no van a ver síntomas sin embargo pues el principal va a ser el bulto en la tiroides que lo suele notar el paciente pero que si no lo nota el paciente en la exploración pues el médico lo suele encontrar después de esto si el nódulo comienza a ser pues más grande va a comenzar a ver un dolor en el cuello mandíbula y oído también puede provocar una dificultad para respirar para tragar y finalmente también una sensación de cosquillo en la garganta la que sigue por favor bueno ya para el diagnóstico pues en el momento actual pues disponemos de muchos muchos medios que puedan facilitarnos pues sí el diagnóstico y permitirnos conocer pues la verdadera naturaleza o etiología de esta masa antes de programar la terapia porque pues no todo puede llegar a ser cáncer entonces es importante igual anamnesis y pues exploración física o sea los datos obtenidos por la historia clínica y la exploración pueden servir por sí solos pues para sospechar fundamentalmente de esta malignidad ante un bocio nodular así también como la existencia de los factores de riesgo y si hay antecedentes familiares de cáncer de tiroides ya que hay algunas variedades del carcinoma medular tiroideo que pues son familiares o sea son hereditarios y si el paciente también sufrió algún tipo de radioterapia pues igual cabeza cuello mediastino en su infancia pues es un factor importante también considerar que en un 32% y también en un 80% de los carcinomas tiroides que aparecen en los jóvenes tienen este antecedente y pues pueden malignificarse y se presenta especialmente atención al género y a la edad que pues ya mencionamos anteriormente también la forma de aparición pues es igual importante porque es difícil aunque no imposible que un nódulo que lleve muchos años en el cuello que ha crecido muy lentamente pues sea maligno sin embargo pues debemos sospechar muchísimo de que sea cáncer cuando aparece súbitamente cuando crece de forma rápida o después de haber estado inactivo o estable por algún tiempo pues de repente sale otra vez muy rápido ahora su manifestación clínica como mencionó Michelle también es muy ilustrativa ya que el cáncer pues suele producir muchos tipos de molestias que son derivados pues de su presencia como la irritación de las estructuras vecinas aquí es lo que mencionaba ella o sea la disfonía la disfonía el dolor pues son como característicos y estos pues no existe cuando realmente son como nódulos que son pues sí 100% benignos ya en cuanto a la exploración física pues la probabilidad de que un nódulo frío solitario único sea no plástico es mucho mayor que la que se da cuando son los bocios nodulares múltiples y la palpación del cuello y de la tiroides pues nos aporta estos datos que nos sirven para identificar al cáncer como que sean duros a veces que se sienta como esta sensación petre el nódulo y su adherencia pues a estructuras ya vecinas y la presencia de adenopatías en el cuello pues entre otras que se pueden encontrar ¿no? la que sigue por favor también tenemos a la radiografía simple de cuello que esta nos permite apreciar pues el aumento del tamaño de la glándula el desplazamiento de la tráquea que sería la tráqueo escoliosis o también pues su afección por la neoplasia y ya ocasionalmente pues en presencia de micro calcificaciones en los cuerpos de samoma así lo mencionaba la bibliografía o ya de imágenes de una calcificación mayor como en el cáncer medular por ejemplo también en la radiografía de tórax cráneo columnas y columna vertebral y las extremidades pues nos interesan porque nos sirven para detectar la presencia de metástasis la radiografía de tórax por ejemplo nos dice si además de la visualización de cualquier prolongación endotorácica que este sería el signo de embuso de la tiroides pues ya hay presencia en otros órganos también la gamografía también nos sirve y esta pues por muchos años pues resultó ser como imprescindible y pues muy efectiva y su mayor utilidad además de aportar pues el mapa topográfico de la tiroides pues es que nos permite diferenciar si es el nódulo frío o caliente que era lo que les mencionaba hace ratito con lo que nos ayuda a valorar si hay un riesgo de existencia de cáncer que pues es diferente pues en ambas situaciones o sea ya les mencionaba que el caliente no es tan probable que nos dé cáncer pero el frío sí pero ya no es una prueba que nos permita concretar pues como tal la etiología de la patología porque los nódulos fríos se comportan también como otro tipo de patologías como los adenomas sólidos benignos los quistes tiroideos la degeneración hemorrágica o quistes de los nódulos y también la tiroiditis fibrosis tiroideas y abscesos que son pues benignos ¿no? aquí los isotipos que nos interesan y que son empleados son el IODO 131 el 123 y la TC99 que en la mayoría pues no son captados pues por la neoplasia como los nódulos fríos pero la existencia de un nódulo caliente tampoco nos excluye la posibilidad de que sea canceroso entonces pues nada más como indagar ¿no? y aquí lo que les decía hace ratitos el uso de la gramagrafía como nuestro recurso diagnóstico para el cáncer de la tiroides no se recomienda tanto por lo mismo que decía Michelle o sea es cara es poco accesible no nos da como tanta información entonces pues podemos buscar otras alternativas que pues si nos dan mayores resultados y ya ocasionalmente puede realizarse una gramagrafía de pulmón y esqueleto pues ya en casos muy extremos para estudiar que haya metástasis a distancia y que no se pueda encontrar con ningún otro tipo de estudio la que sigue por favor y pues si el igual estándar igual es la ecografía tiroidea porque esta nos va a ayudar a valorar pues las masas y nos permite diferenciar a estos nódulos fríos sólidos de los quísticos dado que pues la incidencia de cáncer es muy diferente en los nódulos sólidos del 10 al 35% más o menos que los quísticos que es solo del 2 al 3% y 2 a 3% perdón y nos sirve como un recurso diagnóstico también preoperatorio ¿por qué? pues porque el grado de desarrollo que se alcanza con esta técnica nos permite detectar pues incluso los nódulos hasta de 4 milímetros cosa que la gamografía pues no no tanto y nos ayuda pues en el control o sea nosotros dependiendo de la técnica que desarrollamos pues vamos a lograr o no pues esto ¿no? entonces los nódulos fríos quísticos pues si constituyen el 20% del total de los nódulos hipofuncionantes y aunque también puede ocultar algún tipo de carcinoma pues en el inicio su planteamiento terapéutico pues no suele ser como tal quirúrgico ahora esta ecografía pues nos ayuda a individualizar también el tratamiento o pues la terapia que se le puede dar al paciente tiene ventajas sí y es que por ejemplo es muy sencilla de realizar y por esto también pues es reproducible cuantas veces se requiera permite también determinar si el nódulo es solitario o si hay múltiples nódulos también nos ayuda a diferenciar pues los nódulos sólidos de los quísticos y sirve para evaluar la evolución de los nódulos solitarios y su respuesta al tratamiento conservador y también pues sirve de guía para la PAV y para esta nos aumenta nuestra sensibilidad hasta el 98% su inconveniente pues como todo estudio bueno como todo ultrasonido perdón es que es operador dependiente y si no se realiza correctamente de poco o nada nos va a servir pues realizarlo ¿no? o sea si no sabemos utilizar el equipo pues no no vamos a tener un buen diagnóstico la que sigue por favor ahora tenemos estas características ecográficas de malignidad que por ejemplo un nódulo se va a presentar como sólido hipogénico heterogéneo y no va a tener bordes definidos también va a tener microcalcificaciones e hipervascularidad ahora los ganglios van a ser de tamaño aumentado con una posición anormal del hilio y muy redondos la utilidad de este estudio pues es bastante variada ya que por ejemplo en el preoperatorio a la detección y la orientación de los nódulos pues nos ayuda y también la detección de las adenopatías por ejemplo las ocultas las más importantes y el crecimiento de los nódulos benignos pues también por ejemplo de un 20% de volumen o más de 2 milímetros en dos dimensiones pues nos exige como profundizar en este estudio y pues ya irnos a algo más y también nos sirve para la guía como la ecodirección que es con la PAF y con la BAC que ahorita las vamos a ver y en el postoperatorio pues también nos ayuda con el seguimiento de nuestros pacientitos la que sigue por favor también tenemos a la tomografía axial computarizada y esta nos ayuda un montón porque nos ayuda a precisar pues los límites el tamaño la estructura del tejido enoplásico y también el grado de infiltración que ya hay en otros tejidos vecinos que pues sería desafortunadamente la metástasis y esto permite pues identificar si hay existencia o no de esta en los ganglios en las vértebras en pulmones y también visualizar los niveles ganglionares que son poco accesibles ante la ecografía como los niveles laterales que son retrofaringios retrotraqueales o retroesternales estos son súper difíciles de identificar pues solo con el eco entonces pues hay que tener en cuenta que está indicada pues ante el efecto del contraste yodado también y esto se administra pues al realizarlo entonces se debe dar una captación posterior del yodo 131 y esto puede retardar un poquito el tratamiento ablativo pues en el resto de la tiroides más o menos de 6 a 8 semanas si se encuentra algo y solo se recomienda cuando se confirma que ya hay datos de malignidad también la resonancia malíntica pues parece tener un poco de mejor resolución que la eco y la TAC pero pues también este pues es poco accesible o sea sí nos permite ver nódulos más chiquitos de 4 milímetros pero pues como les digo o sea no se recomienda de rutina porque desafortunadamente pues no en todos los lugares tenemos para mandar a hacer una resonancia y pues es un estudio caro y pues no podemos tener casi los mismos resultados pues con otro tipo de estudios ¿no? La que sigue por favor bueno también tenemos el sitio diagnóstico que es el que les mencionó también Michelle es la del PAP y este pues sí es muy fácil de realizar no precisa de la anestesia ni que se dé la hospitalización por lo que pues puede hacerse de forma ambulatoria es poco molesta y no tiene como tal riesgos y también pues su fiabilidad diagnóstica es muy alta su inconveniente aquí pues es que requiere una técnica depurada en la extracción del material y de la experiencia para la interpretación de las imágenes también y pues no sirve pues para diferenciar estos tumores foliculares benignos del cáncer y además pues produce más o menos un 10% de los falsos negativos entonces pues puede llegar a presentarse este inconveniente que sí resulta muy malo para el paciente ¿no? y este método pues es el de elección por ejemplo para cuando hay carcinoma anaplásico y con este se puede alcanzar el diagnóstico de malignidad hasta en un 94% de estos casos esto permite pues ya iniciar un tratamiento precoz y pues evitar que se complique más el paciente ya en la punción por aspiración con aguja gruesa que es la VA esta va a ser la alternativa pues para el PAV ante cualquier contraindicación y ya en otros estudios que se pueden llegar a realizar o sea son un montón pero por ejemplo si hacemos un perfil tiroideo ¿qué es lo que debemos encontrar? bueno en un inicio sí no tiene realmente ningún valor en el diagnóstico del cáncer aunque sí por ejemplo en el hipertiroidismo porque puede darse en el 10% de los casos del cáncer que se presente en la enfermedad sin embargo ya tras una tereidectomía pues no nos va a servir para valorar nada ¿no? entonces pues aquí este no perdón o sea nos va a servir para valorar la eficacia de la terapia hormonal que sustituye o este suprime alguna hormona pero perdón no sé por qué dije eso en la calcitonina pues puede detectar por ejemplo la hiperplasia de las células de C y los carcinomas medulares ya en etapas tempranas y esto pues solo si los niveles son mayores de 100 picogramos y habitualmente pues hay presencia de un carcinoma medular tiene una mayor utilidad cuando los pacientes tienen antecedentes ya familiares de estas enfermedades y un nivel normal pues no va a descartarnos que no sea un diagnóstico malo entonces pues hay que checarlo bien también se puede realizar por ejemplo el antígeno carcinambionario que es el CA este va a ser un marcador biológico del carcinoma medular también la determinación de la tiroglobulina en adenopatías anticuerpos antitiroideos aunque pues esto carece mucho de especificidad pero pues esto sí pues nos permite detectar si hay una elevación moderada aunque sea en una parte de los casos y otras exploraciones pues aquí ya nos interesa más la posible infiltración y afectación de otros órganos principalmente y aquí podemos hacer una laringoscopía para evaluarla el funcionamiento de las cuerdas vocales y cuando cuerdas vocales perdón y cuando hay invasión extratiroidea pues también puede presentarse una parálisis de las cuerdas vocales si hay parálisis cordal pues hay que presentar esta enfermedad pues que sí suele ser muy extensa y para completar ya el diagnóstico con los estudios de extensión preoperatoria se puede ya realizar la tomografía la resonancia o hasta una radiografía si se tiene para pues la afectación tracheal si hay invasión y pues estudiar la metástasis pues ya con una broncoscopía la que sigue por favor ya por último tenemos a las biopsias este va a ser el único procedimiento que ya nos permite conocer con seguridad la naturaleza histológica de nuestro nódulo o de nuestra masa y poderlo clasificar y programar ahora sí ya el tratamiento la biopsia rápida intraoperatoria por congelación se va a hacer aprovechando ya que se dé la indicación quirúrgica y entonces mientras la cirugía pues se realiza la biopsia aunque pues con esta técnica se puede encontrar pues una alta seguridad diagnóstica pues sí es poco útil porque produce muchos muchos errores entonces se tienen que esperar pues los resultados de una biopsia diferida que esta va a ser realizada con la técnica convencional y moderna también de la atención y de la interpretación microscópica este va a ser el procedimiento más seguro y con esta se puede confirmar definitivamente nuestro diagnóstico para ya darle el tratamiento al paciente y si el nódulo o la masa pues ya se acompaña de otro tipo de adenopatías en las cadenas del cuello pues la biopsia ganglional pues va a ser pues la indicada y aquí va a tener un gran valor pues para poder completar nuestro diagnóstico la que sigue por favor y bueno finalmente vamos a tener el tratamiento y bueno hay que saber que como tal el tratamiento primario en todas las formas de cáncer pues bueno de cáncer de tiroides va a ser la cirugía y como vimos en la de los nódulos pues hay múltiples tipos de cirugía sin embargo en el cáncer de tiroides pues las dos principales van a ser la lobectomía que esta se va a realizar cuando solamente esté comprometido un lóbulo sin embargo pues si el cáncer es mayor o se comprometen los dos lóbulos pues se va a preferir la tiroidectomía ahora si el cáncer ya llegó a un grado de metástasis hacia los ganglios linfáticos pues lo preferible es realizar la disección también de estos y bueno esta cirugía se puede realizar junto con la tiroidectomía o posterior a esta cirugía de tiroidectomía la que sigue por favor igual pues varios autores nos mencionan que con frecuencia el cáncer de tiroides se cura con solo la cirugía en especial cuando el cáncer es pequeño sin embargo si el cáncer de tiroides es grande o si se extendió hacia los ganglios linfáticos del cuello o si el mismo médico piensa que tiene algún riesgo de recurrencia pues se va a utilizar lo que es la terapia con yodo radiactivo este pues es principalmente para eliminar cualquier tejido tiroideo normal que pueda haber después de la cirugía pero pues principalmente para destruir pues el tejido canceroso residual para esto pues es importante decir que es necesario un nivel de TSH alto esto es debido que ayuda a mejorar la absorción del yodo radioactivo y pues maximiza como tal el efecto del tratamiento esto se puede pues llevar a cabo mediante la suspensión de levotiroxina por 3 o 6 semanas esto es debido a que pues los pacientes que se les realiza tiroidectomía pues necesitan levotiroxina una de las bueno de las desventajas de hacer esto es que puede producir hipotiroidismo y pues por ello también nos dan una segunda opción que son por medio de las inyecciones de la TSH estas pues van a tener la gran ventaja de que nos van a aumentar la TSH pero no nos van a provocar pues todos los síntomas relacionados con el hipotiroidismo la que sigue por favor y bueno también nos hablan de otras alternativas como son la quimioterapia o la radiación externa y bueno la quimioterapia se va a utilizar en aquellos cánceres de tiroides resistentes al empleo de yodo radioactivo cuando saber que un cáncer es pues resistente al yodo radioactivo pues es cuando esta lesión tumoral pues ya no va a presentar la captación adecuada del radio yodo o progresa radiológicamente en los primeros 12 meses tras la administración de un ciclo de yodo radioactivo ahora en cuanto a la radiación externa pues este va a dirigir los rayos X hacia un lugar específico y pues esto nos va a ayudar cuando el cáncer sea metastásico y sea fuera de la región del cuello o también cuando la terapia del yodo pues ya no sea suficiente la que sigue por favor y bueno creo que eso ya es todo de nuestra parte no sé si tengan alguna duda o comentario muy bien alguna pregunta ¿tienen alguna? no sé si tengan alguna duda chicos creo que no muchas gracias no gracias muy bien muy bien muy buena exposición completa entonces con el historial clínico la exploración el perfil tiroideo y el ultrasonido se tiene más o menos el abordaje completo y se y se determinará si requiere este la biopsia por aspiración con aguja entonces el gamma-grama bueno podría quedarse reservado para alguna situación en especial al igual que la resonancia magnética y la tomografía ¿no? con estos elementos podríamos se podría hacer el diagnóstico recuerden ustedes que el papel del médico general y del médico familiar es identificar el paciente con potencial riesgo de una neoplasia tiroidea y en ese momento se refiere al endocrinólogo y él es el que va a complementar el protocolo de estudio con este la biopsia por aspiración o en su defecto la biopsia este transoperatoria más o menos así es digamos la forma de abordaje finalmente quedará en manos pues del endocrinólogo la parte final de la evaluación del paciente muy bien este no hay ninguna pregunta entonces no doctor gracias bueno con esto entonces damos por concluida la clase conmigo hay alguna otra clase pendiente este déjeme revisar doctor pero creo que ya no no estoy muy bueno me manda el mensaje de todas maneras si pip bueno muchas gracias gracias igualmente doctor hasta luego que tengan bonita noche hasta luego gracias